Y nosotros continuamos con otras informaciones ya que Policía de Granada captura tras un intercambio de disparos a cuatro sujetos señalados de integrar la banda delictiva los nandaineños hora después de que cometieran un asalto en la agencia de remesas Western Union. Veamos el reporte también que nos vincula a una serie de robos realizados en Managua, Carazo y Masaya que nos brinda Víctor Ticay. En menos de 24 horas la Policía Nacional desarticuló una supuesta banda delincuencial que la tarde del sábado asaltaron una sucursal de envíos de remesas de Granada. El mismo día del robo tras un fuerte operativo se logró recuperar parte del dinero sustraído y la captura de un miembro del grupo. Se trata del nandaimeño Junior Morales Álvarez de 36 años. Mientras tanto la noche de este domingo tras varios allanamientos en Nandaime se capturan a dos supuestos miembros más de la agrupación identificados como Walter Antonio Morales y a Roger Antonio Morales. A ellos, según la información policial, se les ocupó las armas de fuego, chaquetas y pasamontañas. Las investigaciones detallan que todos son familiares y con residencia en Nandaime. Además, se les vincula a una serie de robos realizados en Carazo, Granada, Masaya y Managua. Informó para Acción 10 Víctor Ticay.